A la mar, a la mar, es entregarse, en alma y fuego, a la humanidad. Y vivir, siempre es cimiento, y que se suele, algo para sí. En Cristo me he encontrado, y alzame de paz y de amor. La muerte he conciliado, es prueba de su gran amor. A la mar, a la mar, es entregarse, en alma y fuego, a la humanidad. Y vivir, siempre es cimiento, y que se suele, algo para sí. Y vivir, siempre es cimiento, y que se suele, algo para sí. Y vivir, siempre es cimiento, y que se suele, algo para sí. Y vivir, siempre es cimiento, y que se suele, algo para sí. Amén.